¿Quiénes están en el equipo de pre-pre-campaña de Claudia Sheinbaum? Hay muchos políticos formados en el PRI y que han saltado de un partido al otro. El coordinador político de la campaña de Sheinbaum es Adán Augusto López, expriista. Ha sido diputado y senador, fue gobernador de Tabasco y secretario de gobernación con AMLO. El coordinador de organización y enlace territorial de la campaña es Ricardo Monreal, expriista. Fue gobernador de Zacatecas, jefe delegacional de la Cuauhtémoc, senador y coordinador de los senadores de Morena. Gerardo Fernández Noroña, que ha sido diputado varias veces, es el coordinador de vocerías de Claudia. Ellos tres también quisieron ser candidatos de la 4T a la presidencia pero les ganó Sheinbaum. Los tres recibieron su premio de consolación y están bien acomodados en la campaña. Como coordinadores de las diferentes circunscripciones destacan Leonel Godoy, expriista, ex gobernador de Michoacán y expresidente del PRD y César Cravioto, actual senador morenista. En el equipo de precampaña también está Juan Ramón de la Fuente, que fue secretario de Salud de Ernesto Zedillo, luego rector de la UNAM y después representante de México ante la ONU. También está Alejandro Encinas, uno de los políticos más cercanos a AMLO. Encinas fue jefe de gobierno sustituto del Distrito Federal cuando López Obrador abandonó ese cargo para lanzarse por la presidencia. Hasta hace poco era subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y encargado de esclarecer lo que pasó en el caso Ayotzinapa. A Sheinbaum además la apoyan los gobernadores de Sonora Alfonso Durazo, de Campeche Laida Sansores y de Tamaulipas Américo Villarreal, entre otros. Esos tres, por cierto, son expriistas. Gracias.